que no está en este momento. Vamos a ver, Ricardo, lo más grave de todo, porque ahora hay otra cosa en que sí te voy a dar la razón, en que sí te voy a dar la razón, que cuando la tienes ya sabes que te la doy. Vamos a ver, pero, claro, que digas que Germán Tess ha descalificado todo y que ha hecho un discurso básicamente espocalíptico, que no hay por lo de cogerlo. Mira, te voy a hacer, te voy a recordar, cuatro o cinco cositas que son irrebatibles, que son irrebatibles. Primero, el gobierno socialcomunista de este país ha hecho la peor gestión económica del mundo desarrollado, de la OCDE, y hace unas semanas decía esta mentirosa compulsiva de Calviño que éramos el motor económico del mundo mundial. Bien, peor gestión económica, el mayor empobrecimiento de las familias del mundo desarrollado, tres veces más que la media, se han empobrecido las familias en España durante el mandato del gobierno socialcomunista. Estas son cifras de la OCDE. El mayor déficit público del mundo desarrollado. El empobrecimiento de España ha sido tal que en el periodo de dos años que llevamos bajo la tiranía del guerracivelista Sánchez, nos han adelantado en PIB per cápita. Chipre tiene mayor PIB per cápita que España. Eslovaquia, Lituania, Chequia. Don Roberto, ¿y eso qué tiene que ver con la pederastia? Tiene que ver con la descalificación que ha hecho Ricardo. Y ahora vamos con la pederastia. Hombre, gracias. Tienen que dimitir. Pero no, lo digo porque era el tema que nos ocupaba. Si no, yo en vez de plantearles un tema, digo, hable usted el reto que quiera y cuando a mí me parezca le corto y ya está. ¿Qué tiene que ver con la pederastia? A ver, por favor, ilumínenos con su sapiencia. Tenemos una secretaria, perdón, tenemos una fiscal general que es una sectaria radical que habría sido expulsada de ese puesto en cualquier estado de derecho. Había sido expulsada no de ese puesto, sino de la carrera judicial. Por lo tanto, de ella no se puede esperar nada. Pero sí podríamos esperar de la Iglesia Católica y concretamente de la Conferencia Episcopal. Porque claro, que salga ahí un arzobispo separatista catalán, que ya se ha olvidado este señor, que no me acuerdo cómo se llamaba, que se ha olvidado de que el señor Companis, que es Dios Padre ahora mismo en Cataluña, que era un genocida, que se jactaba de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña, y que ahora haga una defensa light del tema. Pero, ¿dónde narices está la Conferencia Episcopal? ¿Dónde está la Conferencia Episcopal dando un puñetazo encima de la mesa? Pues lo voy a decir, señoras y señores. La Conferencia Episcopal está encantada de la vida con el señor Sánchez, socialcomunista. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no protestan estos tíos? Por pasta, por dinero. ¿Saben ustedes, señoras y señores, que el señor Sánchez les ha dado... Vamos a ver cómo se llama esto, porque no quisieron...